Claro, una problemática que nos afecta a todas finalmente, porque cuando uno va a una entrevista de trabajo, a muchas les ha pasado que le preguntan, ¿tienes hijos? ¿Quién los cuida si se enferma? ¿O estás pensando en tener hijos a futuro? Y por eso queremos hacer esta conversación con todas ustedes, que nos manden también su experiencia al hashtag BuenosDiasTVN, porque es una realidad, María Jesús. Ahora, ¿qué es lo que más se repite en estas entrevistas de trabajo? Lo veíamos ahí en la nota al adero, una niña que incluso decidió esconder que tenía una hija y dejarla durmiendo mientras iba a la entrevista por Zoom. Claro, efectivamente se asume que quienes son madres van a tener menos disponibilidad de tiempo, menos foco en el trabajo, porque van a estar más preocupadas de sus hijos, si es que alguno de ellos, por ejemplo, tiene una enfermedad, hay que llevarlos al pediatra, la reunión del colegio, etcétera, porque recordemos que en general en nuestro país, las labores de cuidado son casi exclusivas de las mujeres. Entonces, en el fondo, ese empleador dice, pucha, ella no va a estar al 100%, en cambio, una mujer que no tenga hijos o un hombre va a tener más dedicación. Eso es lo que se cree, pero en el fondo es un tema cultural, no necesariamente es así. Existe una brecha súper importante, lo estábamos hablando de entre las madres y las mujeres que no son madres, pero tú también nos comentabas ahí, entre medio de la nota, que pasa, por ejemplo, yo, que estoy en plena edad fértil, 25 años, también en la entrevista de trabajo, te hacen esa pregunta, ¿estás pensando en ser madre porque soy una potencial madre, soy una potencial persona a tener menos disponibilidad a mi trabajo? Esas preguntas también se dan harto y me imagino que también influyen a la hora de decidir cuál va a ser el sueldo de esta trabajadora, ¿no? Claro, efectivamente también nos encontramos con ese caso, encontramos estas mujeres que pueden ser solteras o quizás tengan una pareja y que en la entrevista de trabajo la jefatura o la persona que está entrevistando les dice, bueno, ¿cuántos años tienes tú? Ya, tengo 25 años, tengo 30 años, recordemos que también la maternidad se ha extendido en los últimos años y ¿tienes hijo? No. Ah, y por mientras está pensando, pero quizás esta mujer va a querer tener hijo luego, quizás podría cambiar de planes, esto hay un riesgo. Incluso preguntan si estás en pareja. Claro, efectivamente, porque en el fondo si ya estás casada o en pareja hay un riesgo mayor porque probablemente quieres tener hijo. Entonces en el fondo también la edad fértil se convierte en un factor de discriminación también porque, por ejemplo, cuando uno dice, mira, esta mujer tiene, no sé, 45 años, no tiene hijos, perfecto, cargo de jefatura. Exacto, esta mujer va a estar dedicada 100% al trabajo, pero esa persona también podría en paralelo ser una emprendedora, por ejemplo, y tener otro foco en su cabeza totalmente distinto. María Jesús, y ahí también, ¿qué empieza a pasar con una mujer que está buscando un cargo en específico, una profesional, por ejemplo, que quiere un puesto en específico con una determinada renta y ve que ya no se le están abriendo las puertas? Que según tienen trayectoria. Claro, y ahí empieza a pasar quizás que empiezan a bajar el nivel de pretensión laboral y ahí está esta diferencia del 20,8% menor de sueldo. Mira, en general vamos a ver que las mujeres cuando ingresan al mercado laboral, que son muy jóvenes, van a tener menos diferencia en brecha salarial con hombres y probablemente también entre mujeres. A medida que las mujeres van creciendo en edad y van entrando a esta edad fértil, a ser madres, tener labores de cuidado, porque ojo, las mujeres también somos las que cuidamos personas enfermas, somos las que cuidamos adultos mayores, no solamente las que cuidamos niños. Empezamos a tener estas problemáticas, entonces en el fondo vamos a ver que algunas mujeres van a decir voy a salir del mercado laboral un par de años para poder cuidar a mi hijo y vuelvo. Y esas lagunas también empiezan a jugar en contra, porque se va perdiendo experiencia, la mujer que quizás siguió trabajando durante esos años va a poder crecer más fácilmente, también hay menos tiempo, porque las labores como no remuneradas que tiene una mujer son 2,5 horas diarias después de las labores remuneradas. Más que los hombres. Mucho más que los hombres, o sea, en el fondo las mujeres tenemos en promedio, se habla en Chile, 12 horas más de trabajo no remunerado a la semana. María Jesús, acá estamos hablando de un tema clave, discriminación por ser mamá, me discrimina laboralmente por ser mamá, estoy ganando un 20,8% menos que una mujer que no tiene hijos. Vamos a seguir conversando con esto, queremos que nos manden sus mensajes, hashtag BuenosDiasTVN, vamos a hacer una conversación, queremos conocer su experiencia, todo acá con María Jesús de Trabajando.com, con Lapitu, luego de este corte comercial, no se vayan. Nosotros estamos aquí con la María Jesús García Huidobro de Trabajando.com, con Lapitu, conversando de esta realidad que vivimos tantas mujeres. Ya ganamos menos por ser mujeres que los hombres, un 20% aproximadamente, pero además un estudio que revelaba que las mamás con hijos, las mujeres con hijos, respecto a las solteras que no tienen hijos, ganan un 20,8% menos. Hay discriminación laboral acá por ser mujer, les dijimos, compártanos su experiencia y ya empiezan a llegar los primeros mensajes a través del hashtag BuenosDiasTVN. Mira, revisamos este primer mensaje, Pito. Nos dice Scarlett, cuando tenías 20 años tendrás hijos. Por oleas, a los 35 tienes hijos, a los 40 tienes hijo pequeño. ¿Quién te lo cuida si se enferma y a los 50 ya eres vieja o sea te discriminan siempre, toda la vida? Es verdad, eso María Jesús, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, hay una nueva tendencia y una nueva cultura dentro de las organizaciones que está cada día tomando más fuerza que es entender que la diversidad es sana y es muy útil para los equipos de trabajo. Antiguamente queríamos que todos los equipos fueran idénticos, iguales y ahí privilegiábamos principalmente que fueran hombres, que fueran jóvenes, las personas mayores no servían, las mamás tampoco, las mujeres no teníamos el carácter para poder liderar equipo y se han ido rompiendo poco a poco esos mitos. Todavía queda un enorme trabajo por delante. Y también nos dimos cuenta en la pandemia, por ejemplo, el tema de las mujeres madres. Cuando los niños tuvieron que quedarse en la casa confinado, las mujeres fueron las que principalmente perdieron los puestos de trabajo. Nos dimos cuenta que inmediatamente cuando los hijos no tienen quien los vaya a cuidar, la mamá es la que se tiene que quedar. Y si no se queda la mamá, va a ser otra mujer de su entorno familiar probablemente, una hermana, una mamá, una prima, una tía, etc. Entonces en el fondo también es súper importante que empecemos a privilegiar o a incentivar a que los hombres también tienen que hacer su rol. Las labores de cuidado no son exclusivas de las mujeres y los hombres tienen todas las capacidades del mundo para ser excelentes cuidadores. De hecho, bueno, con la pandemia se retrocedió 10 años en los avances que habíamos logrado las mujeres en el tema de empleo. Y es por eso que incluso lo decía en la nota la ministra Orellana, todavía no se ha podido recuperar toda esa cantidad de empleo femenino que se perdió. Y mira, yo quiero invitarlas a ver una experiencia en España, una campaña que se llama Empleo para Todas, con un video que también una fundación ayudó a que muchas mujeres pudieran encontrar trabajo. Un video que tenía relación a no le pongas género, sino que ponle talento. Mire. ¿Cómo te ves trabajando con gente joven? ¿Crees que vas a poder cumplir con tus horarios? ¿Hay alguna tarea que te suponga algún problema? Está pensando que por ser mujer y tener 50 años no soy capaz de aguantar un ritmo duro de trabajo. Que por ser mujer y madre soltera no voy a ser capaz de comprometerme con la empresa. Que por ser mujer y tener discapacidad soy más débil que el resto y no podrá hacer bien mi trabajo. Insinúa que por mi edad no estoy actualizada. ¿Cree que voy a faltar al trabajo por cuidar de mis hijos o que pediré una reducción de jornada a los tres meses de ser contratada? Piensa que voy a complicarle la vida y que seré una carga más con apoyo. Y que no tengo la energía suficiente para afrontar nuevos retos. Porque soy mujer y tengo discapacidad. Porque soy mujer y madre soltera. Porque soy mujer y tengo 50 años. Lo que no sabes es que durante los últimos 25 años he ido acumulando una experiencia muy valiosa. Que estudié mi carrera mientras trabajaba. Superando cada dificultad y siendo una más del otro grupo. Adaptándome a cualquier entorno laboral. Y que cuando alguien confía en mí, mi esfuerzo y compromiso son el doble. Claro, un video de la Fundación ADECO. Un video español en el marco del Día Mundial de la Mujer. Que además permitió que 4.000 mujeres encontraran trabajo con ese mensaje. Que tenía todo que ver con el tweet que nos mandaban. Porque tenía relación con la edad. Cuando las mujeres ya son mayores las discriminan con tener hijos. Las discriminan si son mamás solteras, sobre todo más aún. Y si tienen alguna discapacidad también. Ese video era quizá ejemplificador de lo que viven miles de mujeres. Ahora María Jesús, ¿cómo lo abordamos? Porque muchas mujeres quieren ser mamás. O son mamás y tienen a los hijos. Pero también tienen todas las capacidades que tiene un hombre para adoptar a un buen puesto de trabajo. O sea, yo creo que esto es una mezcla que tenemos que entender en primer lugar. Que los niños no son solo de las madres. Sino que también es una responsabilidad que tenemos como sociedad. Entonces, hay que reconocer que las labores de cuidado también son un trabajo en sí mismo. O sea, cuando hablamos de esta mujer que está en la casa cuidando a los hijos. No es una mujer que no hace nada. Hay que validar y valorar ese trabajo. Y entender que los niños no se cuidan solos. Entender que también en este espacio los hombres tienen que ser un aporte. Cumplir con un rol y no ser una ayuda. Y que las empresas tienen que promover eso. Y entender que las empresas también tienen un rol social. En el fondo ya dejemos de hablar de que es como, mira, a mí me importa lo que haces en la oficina. Lo que pasa en tu casa no me importa. Si tu hijo está enfermo, problema tuyo, tú verás cómo lo arreglas. Estamos en espacios actualmente donde tenemos que entender que esa persona que trabaja con nosotros es un ser integral que no se separa en la mamá en la casa, la trabajadora en la oficina, sino que los problemas de un lugar se los lleva al otro y que en el fondo siempre va a ser la misma persona y hay que apoyarla. Ojalá podamos dar flexibilidad. Pero ojo, no solo a las mujeres. Ahí hay un error tremendo cuando decimos, mira, vamos a hacer el programa en la oficina para las mamitas. Porque ahí le das la carga a las mamás efectivamente. Como la mujer tiene flexibilidad, la mujer es la que tiene entonces que ir a la casa a cuidar a los hijos, me imagino. Exacto. Entonces, para que la mamá vaya a la ceremonia de fin de año del colegio, para que la mamá vaya al pediatra, para que la mamá cuide. Y por mientras están estos hombres trabajadores, cumplidores, responsables, que no faltan nunca. Que pueden ser papá y además ser exitosos de la pega. Exacto, exacto. Ay, qué increíble. Porque este video a mí, te juro que me emocionó porque yo lo veo en mi mamá. Es súper transversal y también son los temores que uno tiene cuando es chica. Y no debería de existir culpabilidad en querer ser mamá. No debería de existir eso de querer esconder a mi hijo, que es una parte sumamente importante de mi vida, para poder acceder a buenos trabajos. Entonces también, ¿cuál es la recomendación acá? Porque obviamente la responsabilidad y el llamado debería ser para los empleadores. Pero las mujeres nos sentimos de manos atadas porque no podemos hacer nada. Tampoco podemos ocultar que somos mujeres. O sea, nacer de nuevo es imposible. Efectivamente. O sea, nosotras como mujeres, quienes tengan hijos y sobre todo hijos pequeños, porque también los estudios hablan que bajo los 10 años es como la edad más crítica. En el fondo, aclarar que tenemos una red de apoyo, que tenemos la red de contención para cuidar a estos niños. Que en verdad, la maternidad nos entrega habilidades y características que también son súper útiles para el trabajo. Podemos tener este multitasking. O sea, qué mejor que una madre para poder saber qué es hacer muchas cosas en paralelo, para poder gerenciar. Hay una campaña, una fundación que salió recientemente de la carga mental que tienen las mujeres. Sí. Porque en el fondo, más allá de solamente hacer las cosas, la mujer, por ejemplo, en una familia, es la que se hace cargo de cuándo se pagan las cuentas, qué es lo que hay que cocinar, si es que hay que hacer algo perdido. Tienen los materiales los niños. Exacto. Están pensando todo el día en lo que tienen que hacer después de terminar de hacer lo que ya están haciendo. Entonces, en el fondo, tiene muchas habilidades, muchas características que son súper buenas también para poder liderar equipos en el trabajo, para poder llevar proyectos, para poder ser responsables. Entonces, en el fondo también tenemos que, poco a poco, ir empoderándonos y confiando más en nosotras, que también nos cuesta. María Jesús, ahí, bueno, nos están llegando muchos mensajes. Vamos a seguir revisando estos mensajes, pero solamente quiero acotar algo. Al hombre no le preguntan si tienen red de apoyo cuando van a una entrevista laboral. Vamos a revisar los mensajes que nos llegan. Hashtag, buenos días, TVN, con sus experiencias. Por ejemplo, Andrea nos dice, hace unos años no me dieron el trabajo por ser madre soltera. Para los ejecutivos de ese entonces, era una atenuante no estar casada y ser madre. Pasé todas las etapas con óptimos resultados. Me destrozó cuando me dijeron que no quedé por ese motivo. Y además, les explicitan que es por ese motivo. Les dicen, hay atenuantes, como si fuera delito. Claro, o sea, qué increíble que se sientan también con la libertad de plantearlo como, mira, no es por tu perfil profesional, sino que es por ser madre la tendencia actualmente. Entonces, es que cuando uno, como empresa, va a hacer entrevistas de trabajo, idealmente pregunte muy poco sobre la vida personal o incluso le digas, mira, cuéntame tú lo que quieras contarme de tu vida personal más que estar preguntando. Porque en el fondo, ahí nos metemos también, no solamente en lo que hablábamos de la maternidad, en temas de género, de sexualidad, o sea, hay un sinfín de discriminaciones que las empresas no tienen derecho a hacer. Y que en el fondo estamos acostumbrados, porque antiguamente estaba como la empresa y el candidato. Entonces, la empresa decía, bueno, yo soy quien tomó la decisión y hago lo que quiero. Actualmente, por suerte, se ha ido como equiparando más la cancha y las personas estamos más empoderadas y muchos jóvenes, sobre todo, llegan a una entrevista y le dicen, bueno, pero dime tú por qué yo debería trabajar acá. Entonces, eso también le ha dado un poco la vuelta a estas situaciones y ha ido educando a las empresas para que este tipo de malas prácticas vaya terminando. Y se debería también equiparar un poco el tema de la responsabilidad entre hombre y mujer, lo del fuero de los dueños, a lo mejor también para el hombre, para que las empresas tengan las mismas responsabilidades con hombre y mujer y las mujeres no nos convirtamos finalmente en un mal llamado cacho. ¿Por qué? Por querer ser mamá. María Jesús, vamos a seguir contigo, porque estamos hablando de todo este rol que tiene la mujer en el mundo laboral, de cómo ha ido cambiando el tiempo y cómo también buscamos tener mayor protagonismo y la misma capacidad de tener las mismas oportunidades.